Música Culiatán, Sinaloa, de llegar a la presidencia municipal de Culiatán, la apuesta presupuestal y política de Robespierre Lizárraga Otero será hacer de las escuelas y los parques lugares de sana convivencia y desarrollo urbano. En entrevista para el debate, el candidato a la Alcaldía por la coalición por Sinaloa al Frente, conformada por PAN, PAS PRD y Movimiento Ciudadano, se comprometió además a trabajar muy fuerte para mejorar las condiciones laborales y de vida de los policías municipales porque una de las quejas más sentidas que ha recibido De los culiacanenses es la inseguridad, el pasista criticó que en la actualidad haya una alta tasa de robo de vehículos, hurtos a transeúntes, asaltos en los camiones urbanos y otros delitos que provocan mucho dolor en las familias como los homicidios dolosos y los feminicidios, sin que las autoridades hagan mucho por combatirlos. Esto ha dañado la imagen del municipio a nivel nacional y mundial, por eso, Lizárraga Otero adelantó que como alcalde mejorará las prestaciones y los salarios de los agentes municipales, apoyará su capacitación y los grados se otorgarán por medio de justicia y mérito. Desde la regiduría empezó a exigir que se les haga justicia a los policías, cuya labor es muy riesgosa y poco valorada por la sociedad y los políticos, Robespierre Lizárraga Oteroel aspirantea. Alcalde ve como una prioridad mejorar los ambientes en los polígonos de mayor pobreza, en donde los niños son víctimas de abuso y viven en un ambiente de alcoholismo y violencia. A ellos se les deben cerrar esas ventanas negativas y abrirles otras que los lleven a ambientes positivos, por eso la importancia de llevarles educación, cultura y deportes, de salir favorecido en las urnas, su gobierno le dará vida a las escuelas y a los parques, en estos últimos organizarán musicales, obras de teatro, eventos deportivos, entre otras actividades. Le apostará a la niñez porque ellos en poco tiempo serán jóvenes, y de no cambiar su forma de vida, el gobierno pagará muy caro el error de no haber invertido en ellos. Robespierre Lizárraga aseguró que, para impulsar el desarrollo económico, creará la figura del mercado, lo que significa inversión para estos sitios y de esa forma se conviertan en lugares dignos en donde la ciudadanía pueda ir a realizar sus compras. Criticó que la obra del mercado Izabal esté parada y que el Garmendia no tenga estacionamiento para que los clientes puedan acceder de forma fácil. Por eso va a generar los domingos del mercado en las inmediaciones de la Álvaro Obregón. Esta avenida dijo tiene muchos carriles en donde se puede hacer negocio durante las mañanas. Para él, el gobierno municipal, en vez de ser un facilitador, es un estorbo para los comerciantes, razón por la que el comercio informal está creciendo de forma desordenada. Indicó que muchos trabajan de esta manera porque los trámites para los permisos son burocráticos, además tienen que dar mordidas. En su caso, desea que se regularicen, y esto no se trata de recaudar más impuestos, lo que se buscará es que los comerciantes tengan beneficios y mayores ganancias realizando sus ventas de forma segura. Transparencia al abanderado del frente aseguró que trabajará para que su gobierno se gane la confianza de la ciudadanía, teniendo la seguridad de que sus impuestos se convertirán en mejores servicios públicos, y con esto más personas pagarán sus impuestos. También le apostará mucho a la transparencia, y cada obra que se realice se exhibirá de forma pública a la licitación, se informará quién la ganó y por qué, así como también cuánto material usó entre todos los detalles que impliquen. Además, cada cheque que dé en el ayuntamiento será público, se acabarán los privilegios de los funcionarios de tener cuentas abiertas en restaurantes, así como los pagos de celular, su gobierno será austero y hará. Equipo con el personal sindicalizado, mejorando las condiciones de los que menos ganan, como los recolectores de basura, entre otros trabajadores cuyo salario es de poco más de 500 pesos a la semana. En su caso, considera que el salario de los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel deben ser más austeros, también realizará mecanismos para que el ayuntamiento maneje menos dinero en efectivo. Desarrollará acciones para recaudar más impuestos por el concepto del predial, en este caso los que más pagan son los que menos tienen, y se tiene que ir por los grandes deudores. Pero convenciéndolos de que sus recursos serán bien invertidos, para su gobierno, las sindicaturas no serán una carga, como se consideran en la actualidad, y serán vistas como detonadoras de desarrollo. Hay algunas como Quilá y El Dorado en donde se vende una gran cantidad de productos, solo hace falta impulsar el turismo, para Robespierre y Lizarraga, sería muy diferente la vida en estos sitios si los turistas llegaran a comprar, comer y conocer. Por eso reitera la importancia de bajar los índices delictivos porque muchas personas tienen miedo de llegar a Culiacán. En esta última etapa de la campaña se siente seguro de que obtendrá el triunfo el primero de julio. Dijo sentirse muy contento porque las personas lo han tratado bien cuando las visita en sus casas, en esta nota, campaña Selecciones 2018 Robespierre y Lizarraga Otero.